ok este es el vídeo número 158 del curso de fase ipi seguimos adelante ahora nos concentraremos en el proceso de crear modelos en otros vídeos anteriores recordemos explicamos este fragmento de código lo que contiene el archivo database punto pelle vale bien ahora veamos el archivo model punto pelle ahí está listo entonces crear los modelos sé que el alquim y a partir de la clase beige la que vimos aquí están hablando de esta clase y usaremos la clase beige que se creó antes para definir crear los modelos de sé que el alquim y le damos este tipo de qué se trata sé que el alquim y usa el término modelo para referirse a esas clases e instancias que interactúan con la base de datos lo que explicaba anteriormente esto es una clase una clase y acá está la tabla entonces se crean a partir digamos de beige de beige y heredamos de la clase del modelo y esto nos va a permitir una interacción con las tablas pensémoslo de esta manera perdón así tendremos esa interacción listo trata tan dice pero paid antics solo usa el término modelo para referirse a algo diferente la validación de datos la conversión la documentación de clases e instancias digamos que hay una fricción entre esos dos conceptos porque tiene acepciones diferentes perspectivas diferentes vale entonces nos piden aquí en modelos hacer lo siguiente desde sé que el alquim y importamos el tipo de datos boolean column también foreign key para llave foránea entero cadena de caracteres string ya entonces debemos crear las clases y heredar desde base estas clases son los modelos de sé que el alquim y algo más que debemos importar de sé que el alquim y o rm es relationship por qué porque en la base de datos tenemos relaciones tenemos relaciones uno a uno uno a muchos muchos a muchos ese tipo de los modelos ese tipo de conexiones entre las diferentes tablas de del modelo relacional y ahora desde el archivo database importamos veis o sea estamos importando esta clase bien y empezamos a crear cada uno de los modelos entonces el primero es user y observemos esto y la base de datos con la que va a interactuar es user este modelo ese modelo tiene una id un email un password hash con hash y si el usuario está activo por eso miremos cómo se definen entonces tenemos la definición de las columnas la columna id y la columna email la columna hash password y la columna exacte observemos en el caso particular de id que tiene estas características un entero va a conformar la llave primaria la llave primaria básicamente el switch del micrófono se puso en off perdí prácticamente seis minutos de narración vaya bueno en breve bueno tenemos las columnas las columnas id email hashed password exacte cuatro columnas cierto por ejemplo en el caso de id es un entero es una llave primaria y está indexado en el caso de email en este caso es de tipo de datos string es único o sea no pueden haber dos filas en donde la columna email tenga valores repetidos y que esté indexado por otro lado la la cadena la cadena de carácter el tipo de datos para hashed password es una cadena de caracteres listo is active es un valor es una columna booleana y el valor por defecto esto es true es decir cuando creamos un usuario en la tabla users el valor por defecto para is active es true bueno aquí y pasa lo siguiente tenemos items y ya había hecho una pregunta de qué significa relationship relationship básicamente nos permite tener una relación entre la tabla y user y la tabla es una relación de uno a muchos es decir un user puede tener varios items y qué significa backpopulate yo le hice la pregunta a bin chat y me dice que cuando o un cuando backpopulate tiene el valor owner está diciendo que en este caso el user la tabla user es propietario de los sites es básicamente lo que dice aquí bien listo esa sería la clase y user ya hice commit está en el repositorio notemos algo aquí y item es una clase que próximamente se creará y básicamente podríamos decir que user está relacionado con item puede tener uno o más objetos item así puede quedar la relación entre esas dos tablas ya en el siguiente vídeo trabajaremos con la descripción la codificación de esta tabla la réplica listo dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo